Sé que muchos nos hemos encontrado en esta clase de situación en la que yo te voy a explicar ahora. Muchas veces nos hemos visto o nos hemos preguntado ¿por qué no crezco? ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué no crezco en mi vida espiritual? ¿Por qué no soy más como fulanito? ¿Por qué fulanito si crece yo no crezco? ¿Por qué no recibo? ¿Por qué me cuesta recibir? ¿Por qué? Muchos porqués, ¿verdad? Nos hemos preguntado más de una vez cada uno. Y es que dentro de la vida cristiana hay diferentes tipos de cristianos. Y tú dirás, ¿pero no somos todos cristianos? Sí, pero dentro de los cristianos hay diferentes tipos de cristianos. Y yo quiero que hoy tú prestes mucha atención porque tú te puedes encontrar dentro de algunos de este bloque. Pero tómatelo para subir a un nuevo nivel. Dí conmigo subir a un nuevo nivel. A un nuevo nivel. Nosotros estamos, ¿para qué? Para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Amén? Dice la palabra de Dios. En Lucas capítulo 9, verso 28. Dice, Aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí, dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi hijo amado, a él oí. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Amén. Amén. Un tipo de cristiano que se encuentra dentro de las iglesias es el denominado como pueblo. El pueblo es este tipo de creyente que viene a la iglesia para cubrir una necesidad. Mucha gente seguía a Jesús. Mucha gente. Y él tenía doce discípulos. Había mucha gente que lo seguían a él. Pero había otra mucha gente, multitudes, que lo seguían. Era el pueblo. Y esa clase de creyente, porque ellos iban detrás de Jesús y creían. Pero esa clase de creyentes son los que vienen para cubrir una necesidad. Necesitan algo y vienen a la iglesia a pedirle a Dios que les ayude. Solo vienen porque necesitan lograr algo o que Dios les pueda suplir algo. Buscan ser impresionados. Llegan al culto y están con la expectativa de ser sorprendidos por algo pero si no hay nada nuevo que los sorprenda, que los estimule, ya no les gusta el culto. Son personas que se vuelven catadores de cultos. Oye, el culto no me gustó. Hoy la alabanza no estuvo bien. Voy a pedir que me devuelvan la ofrenda. buscan ser sanados, bendecidos, prosperados, buscan avanzar en su vida y quiero que me entiendan bien. O sea, todo eso no está mal si no es lo principal en tu vida. Lo repito, no está mal que tú vengas para que Dios buscar, para buscar a Dios, para que Dios te bendiga. No está mal que tú busques a Dios para que Dios haga algo en tu vida o para que supla algo. Escúchame, no está mal pero está mal cuando esa es tu única prioridad. Cuando tú vienes por eso, se hace, vienes porque necesitas que Dios haga algo en algo que tú hiciste. Pero una vez completada la misión, si te he visto, esto no me acuerdo. Hay gente que pasa la vida orando porque Dios les dé un niño y cuando Dios le da al niño, o sea, ellos vienen a la iglesia, oran Señor, quieren un hijo y eso está bien, eso está bien y es perfecto y hay que orar y hay que interceder porque no tener hijos es una maldición. ¿Ok? Era una maldición en la Biblia. entonces es bueno pedirle al Señor, Señor, dame un hijo, Señor, quiero tener familia pero ha habido gente que lo han tenido, Dios los bendijo, quedó embarazada, tuvo el niño y después oye, así está fulanito, no, no vino a la iglesia y eso no, es que el niño lloraba mucho y el ruido de la iglesia y tal y entonces se han quedado en casa. Bueno, a ver la próxima semana, llega la próxima semana, oye, fulanito y fulanita, no, es que resulta que el niño no durmió bien por la noche entonces, pues bueno, se han quedado en casa porque no sé qué y entonces una, otra, otra y aquello que por lo que oraban para que fuese una bendición al final redujo tanto su vida que dejaron a Dios. no sé si me entienden. Que lo que tú pidas a Dios no sea lo que te aparte de él. Esos son los denominados pueblos. O sea, una vez que consiguen lo que quieren, chao. Jesús dijo en Mateo 6, dice, mas buscad primeramente, di conmigo primeramente, primeramente. O sea, lo primero que tienes que buscar es el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El pueblo es la gente que busca a Dios cuando no tiene a más nadie. Preguntan a fulanito, a menganito, al tío, a la tía, al rico, al poderoso, pero cuando nadie más le ayuda, cuando no tiene más salida, entonces vienen a Dios. Es la última opción. Son aquellos que no vienen nunca a la iglesia pero te piden que ores por su negocio. Son aquellos que no vienen nunca a la iglesia y te piden que por favor vayas a su casa. Eso es, pueblo. Porque necesitan, no necesitan que tú vayas a su ritmo. O sea, él no va al ritmo de Dios, no vienen a la iglesia, no es que no buscan al Señor, no buscan nada, pero tienen un problema y te piden a ti que vayas para que ores. ¿Tú te crees que te has visto a mi cara de Aramifúter? ¿Ah? No. Yo no hago nada, es el Señor, pero si, yo puedo ir a tu casa a orar 300 veces que si tu corazón no cambia, Dios no va a hacer nada en esa oración por mucho que yo sea pastor de esta iglesia. porque no soy yo, es el Señor. Y Dios mismo puede cerrar los cielos sobre tu casa, sobre tu vida, para que, únicamente, para que te muevas, para que salgas de esa condición y comiences a dar pasos de fe, pasos firmes en tu vida cristiana. los que son pueblo o los cristianos que se denominan como pueblo son la gente que busca lo que puede sacar de Dios para beneficio propio. Son aquellos que pastor, hace un mes que estoy ofrendando o hace dos meses que estoy diezmando y Dios todavía no me ha bendecido, Dios todavía no me ha dado lo que tal. Pues voy a tener que dejar de diezmar. He ahí tu respuesta. Por eso Dios no te ha tocado, por eso Dios no te ha bendecido, porque Dios se mueve por el corazón, Dios conoce tu corazón y ve la actitud del corazón. Una cosa es que tú tengas una mentalidad de reino, pero otra cosa es que tú quieras jugar a ver cómo se lo puede hacer al Señor. No. Tú tienes que tener una mentalidad de reino, pero tienes que tener una obediencia extrema a Dios. Una obediencia, obedecerlo a Él, porque en la obediencia es donde la bendición va a llegar a tu vida. Ahí es donde Dios te va a bendecir, en lo obediente que tú seas. La Biblia dice, dice, respondiendo Jesús, dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, me buscáis no porque visteis los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Guau. Me buscáis no porque visteis los milagros. me buscáis no porque veáis que la gente se sana, no porque veáis que el Espíritu de Dios se mueve, no porque veáis que la presencia de Dios está en este lugar, no, me buscáis por lo que podéis obtener de mí. a esa gente nunca van a entender la palabra de Dios. Esa gente no es digna de que se le explique la parábola. La parábola es para los discípulos y los amigos. la revelación de la parábola, la revelación de la palabra de Dios es para los discípulos y para los amigos. Dice la Biblia que Jesús le hablaba al pueblo por parábolas, pero a los discípulos y a sus íntimos se la revelaba. Isaías dice para que no entiendan pero que sean sanados. Fijaos, en Mateo capítulo 13 dice entonces acercándose a los discípulos le dijeron ¿por qué le hablas al pueblo? Dice ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo Jesús dice porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos mas a ellos no les es dado. A mí no me gustaría encontrarme ahí. Estar viviendo una vida cristiana sin tener revelación de su palabra. porque no es que yo no te lo pueda explicar o no te lo vaya a explicar es que el Espíritu de Dios va a hacer que seas sordo y ciego a lo que se está diciendo para que viendo no veas y escuchando no oigas y tu corazón no se convierta. Dice porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. no lo digo yo lo ha dicho el Señor la gente con una mentalidad de pueblo únicamente entiende a ver si los pastores oran por mí que tengo tal necesidad pero se olvidan de que ellos pueden tener una relación con Dios yo no te digo quiero que me entiendas bien es bueno que tú vengas para que nosotros oremos por una necesidad si que es lo malo que tú únicamente estés aquí por eso y no estés buscando a Dios únicamente vengas para solucionar un problema no para buscar al Dios que puede solucionar tu problema que tú vengas aquí porque sabes que el poder está pero necesitas un milagro vienes recibes el milagro te vas a tu casa y se acabó no buscas a Dios eso no puede ser tienes que buscarle a Él buscar al Señor buscarlo yo te puedo dar del agua de la fuente pero lo importante es que tú abras una fuente en tu casa porque yo te puedo dar del agua pero lo importante es que tú hagas un pozo en tu casa de donde tú saques agua y que cuando tú vengas aquí vengas para adorarle para alabarle para exaltar su nombre para estar atento a lo que Él te quiere hablar pero que tú puedas decir sabes pastor tengo tal intimidad con Dios que Él a mí durante la semana me sana me liberta me prospera me abre las ventanas de los cielos me da favor amor y gracia porque pastor yo le adoro le alabo aquí en la iglesia pero yo en mi lugar secreto yo le busco yo tengo intimidad con Él ahí es cuando tú vas a encontrar realmente la presencia de Dios sobre tu vida y vas vas a experimentar vas a experimentar lo que lo que es pasar a otro nivel la gente que tiene mentalidad de pueblo se va de la iglesia si le quitas del puesto en el que estás sirviendo tú le llamas la atención y le dices mira esto 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 es así lo siento pero no vas a poder seguir en el sitio en el que estás se va ¿por qué? porque no he entendido que lo importante no es el sitio o sea no es el cargo lo importante es su alma ¿amén? Dios dice que Él al que ama disciplina y azota ¿quién? al que tiene por hijo siente ya a mí ¿sabes cuántas veces? ¿sabes cuántas veces a mí Él me llamó la atención? ¿cuántas veces fui Ujier y dejé de ser Ujier y fui tal y tú que ¿sabes cuántas? por mis metoduras de pata por los errores y eso me hacía mal o me ponía en contra del pastor o en contra de la iglesia no entendía que realmente yo tengo que solucionar cosas en mi vida y que lo mejor era centrarme en mí mismo y una vez el Señor me reponía otra vez en el lugar donde estuve antes y lo hacía con más gloria nunca tengas en poco la reprensión porque la reprensión no es para avergonzarte la reprensión es para ayudarte a levantarte y a subir a un nuevo nivel ¿amén? ¿amén? pero aquí no hay gente de esa aquí no aquí todos somos discípulos o íntimos ¿amén? estoy hablando para gente que me oye por YouTube después están los discípulos los discípulos son aquellos que quieren hacer lo que Dios hizo repetir sus milagros hacer las obras que Dios hizo en esta tierra quieren servir en la iglesia son los que anhelan ser usados son los que ayunan los que oran los que interceden para que Dios los use son los que claman y gimen para que Dios los impulse y comienza a usarlos pero dentro de los discípulos hay un hay una línea fina en la que muchas veces incluso hombres de Dios caen ¿sabéis cuál es? ocuparte tanto de la obra y olvidarte del Dios de la obra eso es un problema gente que se obceca en hacer muchas cosas pero se terminan olvidando del Dios del jefe del Dios de la obra dicen pero yo lo hago para el Señor pero cuando tú dejas de ir al Señor cuando tú dejas de tener una relación con Dios eso que tú haces no va a tener fruto no va a tener fruto es mejor lo poco bien hecho que lo mucho hecho mal mejor no hagas tanto y invierte tiempo en buscarlo y lo poco que tú hagas eso poco va a tener éxito va a tener éxito porque la fuente es Dios no son nuestras habilidades no son lo mucho que sepamos lo guapo que seamos los buenos comunicadores que seamos la buena verborrea que tengas no no es nada de eso es lo que tú encuentras en su presencia y traes a donde tú estás a tu círculo a tu círculo ay pastor pero es que yo quiero predicar yo quiero subir para la tarima y predicar quiero hacer esto y quiero primero comienza por tu círculo que tu círculo sea tu tarima y predica y háblale a tu círculo íntimo e intenta aumentar ese círculo tus familias tus compañeros de trabajo tus jefes y comienza a aumentarlo y Dios te va a ir moviendo y te va a ir poniendo y te va a ir colocando donde él quiera pero si tú no comienzas por tu círculo más íntimo ¿cómo vas a pretender hablar a otras personas? tienes que comentar por la gente que tienes cerca ¿amén? y después están los íntimos ¿quiénes eran los íntimos? los íntimos son aquellos que son capaces de recostarse sobre el pecho de Jesús los íntimos son aquellos a los que Jesús les muestra las cosas celestiales es donde él se les revela de una forma diferente es a los que él les muestra cosas grandes y ocultas que antes no conocían Pedro Santiago y Juan Santiago y Juan hijos del trueno los llamó Jesús era gente con un arranque tin tenían eran un fósforo se prendían enseguida ellos eran hijos de Zebedeo ahora una pregunta ¿cómo sabían ellos que las dos personas que estaban con Jesús eran Moisés y Elías no existía internet no existía la fotografía ¿cómo lo sabían ellos? ¿cómo de repente saben ah mira ese es Moisés y ese es Elías ¿cómo? no habían fotos no existía la fotografía todavía internet menos todavía ¿cómo sabían que aquel era Moisés y el otro Elías ¿por qué? porque los que son íntimos los que son íntimos con Dios tienen revelación de su pasado de su presente y de su futuro mientras los otros discípulos los nueve restantes estaban allí enredados abajo peleando contra un demonio los íntimos estaban viendo a Jesús transfigurado en toda su gloria estaban viendo cosas que otros no podían ver les estaba siendo revelado cosas de su pasado de su presente y de su futuro allí se tipificó los tres el pasado era Moisés el presente era el tiempo de los profetas que era en el cual estaban ellos que era que tipificaba Elías y el futuro era Jesús transfigurado que era como él iba a venir en la como lo describen en Apocalipsis ellos vieron ese panorama porque cuando tú eres íntimo con Dios Dios se te revela a ti cuando tú eres parte de los íntimos que tú no te quedas dormido sino que permaneces despierto Dios se te revela la Biblia dice que aunque tenían sueño ellos permanecieron despiertos y Jesús se les reveló se transfiguró delante de ellos y vieron a Moisés y a Elías vieron un panorama de su pasado de su presente y de su futuro cuando tú pasas de ser discípulo a ser íntimo con Dios subes a un nuevo nivel ya no te importa tanto lo demás te importa estar con él pero cuando a ti te importa estar con él cuando tú eres capaz de recostarte sobre el pecho de Jesús cuando tú eres capaz de seguir a Jesús y no dormirte en el intento sino estar velando Jesús te va a mostrar cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón de hombre crees acaso que Dios quiere guardarse esas cosas para él crees acaso que Dios quiere guardarse eso para él no él quiere mostrártelo pero no se lo va a mostrar a los que son pueblo lo dijo lo dice la Biblia que la palabra a ellos no se revela se le cumple se le da se le da el pan se le da los peces para para que coman se les provee pero no les revelada la palabra si obtienes porque Dios Dios es misericordioso y obtienes lo que quizás viniste a buscar pero de que te vale vivir una vida cristiana mendigándole a Dios que te dé cuando Dios quiere que tú tengas todo cuando tú eres íntimo con Dios cuando tú eres íntimo con Dios pasa una cosa que Dios comienza a usarte de tal manera que caminas y tus sombras capaces de sanar a los enfermos cuando tú eres íntimo con Dios subes a tal nivel que no hace falta que nadie tenga que venir a explicarte algo porque el Espíritu de Dios te lo va a explicar no hace falta que andes buscando profetas ¿sabes por qué? porque el Espíritu de Dios que le habla a los profetas está contigo y Él te va a revelar lo que tiene para ti no tienes que esperar que alguien venga y te dé una palabra de Dios porque el Espíritu que está en esa persona también está en ti y si tú eres íntimo tú vas a recibir esa palabra directamente de la fuente directamente de Dios cuando dice el amén ya no estamos en el tiempo profético estamos en el tiempo de la gracia en el tiempo de la iglesia en el tiempo en el que Dios está queriendo hacer comunión contigo quizás tú ahora que estás ahí digas wow pues yo creo que estoy en la parte del pueblo ahora que me doy cuenta no es para juzgarte ni muchísimo menos es para subir a otro nivel ok hasta el día de hoy me encontré yo estuve en la parte del pueblo mucho tiempo que iba y le pedí al señor pero después mi vida íntima hasta que Dios me mostró y comencé a buscarlo y entonces mi vida cambió ya no era una prioridad lo que me faltaba o de lo que yo carecía ya eso no se había vuelto una prioridad en mí no me importaba si Dios me daba o no me daba no me importaba porque lo que sí me importaba era poder tener amistad con él buscarlo a él cuando yo conocía la persona del Espíritu Santo cuando yo lo conocía a él antes de conocerlo yo vivía una vida de pueblo te lo digo así claro vivía una vida de pueblo de buscarlo a él cuando me hacía falta algo de si no tenía nadie que me ayudase decía ay señor iba el señor esa era una vida de pueblo de que Dios me supliese mis necesidades o mis caprichos pero bueno eso de sacrificarme o de buscarlo de tal bueno si de vez en cuando lo buscaba pero no tenía esa intimidad cuando yo conocía la persona del Espíritu Santo mi vida se transformó total de tal manera que yo lo buscaba hasta en el trabajo estaba trabajando y me apartaba para buscar al señor estaba en la construcción y yo fíjate que nadie quería limpiar nadie que era peón pecé de peón entonces yo estaba con un oficial trabajaba super bien y llegaba un momento cuando ya no había más coro me decían bueno vete a limpiar la segunda planta y yo llevaba un mp3 guardado con unos cascos y cogía me ponía un casco y me ponía una prédica detrás de otra y muchas veces en la prédica cuando llegaba la administración de la prédica abajo me metía en una de las habitaciones así limpiando y me iba a un lado y ponía señor yo recibo eso para mí señor te pido ahora Dios mío gracias Espíritu Santo y venía sobre mí en el trabajo en la obra y estaba diez horas trabajando porque mi vida espiritual cambió cuando yo conocí su persona ya era diferente yo tenía una intimidad en todos los lugares tenía intimidad con Dios en mi trabajo en mi casa en la ducha en todos los lugares yo tenía intimidad con Dios siempre yo le hablaba y hasta el día de hoy porque mi vida cambió totalmente pasé de pueblo a discípulo y a buscarlo y a tener intimidad con él pero esto no va a venir como con una varita mágica no necesita una una disposición de tu corazón a moverte y buscarlo a salir de la comodidad porque yo tuve que salir de esa comodidad salir a pasar tiempo con él quitar cosas de mí para pasar tiempo con él entonces ahí él se me reveló él me habló de mi pasado y pude pedir perdón por muchas cosas y romper muchas ataduras él me habló de mi presente y también me habló de mi futuro él me habló de todo esto pero me habló cuando comencé a buscarlo en intimidad suba la alabanza por favor eso es lo que Dios te pide hoy a ti que dejes la comodidad de ser pueblo que subas un escalón de discípulo a íntimo y si eres íntimo de pedirle más a él eso es algo entre tú y Dios yo no sé aquí quién es pueblo quién es íntimo quién es no lo sé sólo tú sabes la relación que tú tienes con él pero él hoy te está haciendo este llamado para tu vida porque Dios quiere íntimos Dios quiere íntimos gente que le busque en espíritu y en verdad porque él quiere enseñarte él quiere mostrarte él quiere revelarte él quiere revelarse a ti y revelarte a ti su palabra revelarte a ti tu pasado para que tú puedas vivir bien en tu presente y tener un buen futuro cuantos quieren eso para su vida pues vengan aquí rápidamente rápido todo aquel que dice pastor sabes que siendo sincero creo que estoy en la etapa de pueblo pero hoy voy a pasar directamente a íntimo o bueno pastor soy discípulo pero realmente necesito buscar al Señor necesito más buscarlo a él necesito realmente esa intimidad con él no dormirme sino permanecer permanecer hay mucha gente que se durmió en su estatus espiritual gente que se quedó estancada en la vida espiritual que tiene gente que vive del pasado de restos del pasado y Dios no es Dios no es un Dios del pasado Dios es un Dios del presente y del futuro Dios es un Dios que va de gloria en gloria y de victoria en victoria y él quiere que tú hoy hoy con un corazón sincero porque al pastor tú le puedes engañar a tu compañero le puedes engañar a la persona que tienes a tu lado le puedes engañar pero a Dios no a Dios no le puedes engañar Dios es Dios Dios te conoce conoce tu entrar y tu salir Dios conoce como que lo que piensas que es lo que sientes todo Dios te conoce completamente pero Dios ve la intención de tu corazón y si tú dices hoy pastor se acabó esta vida cristiana tibia esta vida cristiana de de vez en cuando no se acabó yo hoy 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 vengo delante de Dios para decirle Señor yo quiero ser íntimo contigo quiero quiero hacer todo lo posible por comenzar Señor a buscarte más a entregarme más a quitar de mí por conocer tu persona Espíritu Santo ¿cuántos dicen amén? pues vengan aquí rápidamente y no dejen pasar este día sin decirle a Él Señor quiero más de ti amén como saqueo yo quiero subir a lo más alto que yo pueda amén 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 Gracias.